Claro, desde el momento que los países vecinos, desde el momento que los países venidos tienen parte de una empresa, desde que se mira la idea, desde que se me encuentro, van a llevar mi cuenta de trabajo. Entonces, pero todo ese tiempo, todo el desarrollo, yo te digo, yo el dato de que alguien me puede poner aquí en mi casa y que me quiera resentear a mí, no, es mentira, es mentira, no, no lo van a lograr. O sea, porque, hey, pasamos más de 30 años y ni una libra de sal, ni una libra de sal te llegaron. Tienes ahí y te voy a dar primero, primero caja, segunda caja, sexta caja, cuarta caja, o sea, un gobierno la había hecho. O sea, y te lo cobraron, no te lo cobraron, o sea, son parte de la pincelada, de la puente, de la pincelada, y vamos a seguir por más, vamos a seguir por más, ¿de acuerdo? Aquí vamos a andar, aquí vamos a andar. Aquí vamos a andar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.